Mi voz y mi recuerdo Sufriendo por ti me pierdo en un mar de dudas Me mata este dolor, me ahogan mis lágrimas mudas Invades cada noche mi cuerpo y mi alma Haces llorar mis ojos y haces que pierda la calma Muera prisionero de tus labios y ahora que estás lejos Te deseo como le iré el baile de tu cuerpo Muera prisionero de tus labios y ahora que estás lejos Yo te deseo como el aire el baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, soy Marta Pimentel Son las dos y media del viernes 16 de noviembre E inauguramos el nuevo programa de radio Ventana Pública Desde este estudio os informaremos de la actualidad municipal y social Y de aquello que nos vayáis pidiendo cada semana Esperando estar juntos por mucho tiempo, comenzamos con titulares La algaba contará con una nueva guardería municipal Una sala de estudios y un nuevo edificio para el Colegio Vicente Alessandre Las obras comenzarán en 2013 y se abelgarán en la zona colindante al centro público Firmado el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad Por un valor de 175.000 euros Más de medio centenar de personas encuentran trabajo temporal a través del Plan de Urgencia Municipal Una medida que se ha realizado por sorteo público Y que contribuye a crear empleo entre los algabeños Se cierra definitivamente el cementerio de San Sebastián Habiendo transcurrido más de 15 años desde la última inhumación Y disponiendo el pueblo de la algaba de un cementerio que cubre actualmente el servicio En la zona se construirá un nuevo parque urbano Alcarafesa está mejorando el suministro y renovando redes para prevenir posibles averías Las obras ya están ejecutándose en diversas zonas del municipio Numerosas actividades deportivas están desarrollándose estos días Hoy hablaremos de la piscina cubierta, las escuelas deportivas, la Liga Los Chichos y el Día del Niño Agricultores del municipio se han reunido con agentes de la Guardia Civil, la Policía Local Y representantes del Ayuntamiento Para aumentar la seguridad en los campos algabeños de cara a la campaña cítrica Tras informar de estas y otras noticias Hoy nos acompañará el alcalde de la algaba, Diego Manuel Agüera Piñero Y no nos despediremos sin antes ofreceros la oferta lúdica cultural para los próximos días Gracias por ver el video Buenas tardes, son las dos y media y comenzamos Para el próximo curso escolar y con una inversión de casi dos millones de euros La algaba sumará dos nuevos centros educativos y habrá creado empleo principalmente entre parados de larga duración Los nuevos centros avergarán una guardería municipal, una sala de estudios 24 horas y un colegio de nueva planta para el centro Vicente Alessandri Estos nuevos edificios se ubicarán en la calle Vallinclán Y hasta muy cerca se trasladaron el delegado del Gobierno de la Junta y el delegado de Educación, Cultura y Deporte Fue en el mismo colegio donde presentaron las nuevas actuaciones que se llevarán a cabo en la provincia de Sevilla Dentro del conocido como Plan Ola Posteriormente ambos asistieron junto al alcalde de la localidad de Algabeña al Consejo Escolar Extraordinario Municipal Al margen de la ampliación de la red de centro, estas actuaciones en la algaba conllevan la creación de puestos de trabajo de carácter temporal Suponiendo un alivio económico para las familias que atraviesan una difícil situación monetaria Mientras tanto se ha puesto en marcha un servicio de aula matinal en el Colegio Vicente Alessandri Una iniciativa que tiene como finalidad facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral Esta asistencia se presta en horario de 7 y media a 9 de la mañana Momento en el que comienzan las clases lectivas El aula estará disponible durante todo el curso y se organiza mediante dos monitoras pertenecientes al área de servicios sociales Por otra parte, el pasado 31 de octubre el regidor ergabeño Diego Manuel Agüera Se reunió con el presidente de Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos Para suscribir el convenio que, incluido en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad Permita al Ayuntamiento contar con el personal necesario para el desarrollo del plan Así como el mantenimiento de las plantillas básicas, como es el punto de información a la mujer El acuerdo, firmado haciendo un total de unos 175.000 euros Que permita a los servicios sociales comunitarios de la algaba Tener los medios necesarios de atención a la población El acuerdo ha sido firmado con otros 21 alcaldes de la provincia de Sevilla En el ámbito formativo, Nueva Algabeños participa en el curso de atención sociosanitaria A personas dependientes en el domicilio Esta formación comenzó en el mes de julio y cuenta con un total de 600 horas lectivas El alumnado que está aprendiendo las cualidades propias de esta profesión cada vez más demandada Están realizando esto en estos momentos las prácticas profesionales Conectamos con una alumna Manuela, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola Manuela, nos gustaría saber cómo le está ayudando a usted este curso Me está ayudando muchísimo, puesto que me ha dado la oportunidad de formarme Y ahora que estoy en práctica, pues me está dando la oportunidad de ser útil a las personas dependientes Perfecto, ¿y cuándo finalizáis? El 27 de enero Entonces la valoración de este curso se puede decir que es positiva, ¿verdad? Muy positiva, sí, muy positiva Porque nos ha dado la oportunidad de formarnos y de ahora las prácticas ser útiles para las personas dependientes Pues muchísimas gracias por participar en este día Gracias a ustedes, buenas tardes Entrando en los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia de Género Durante la última semana de octubre se ha desarrollado el taller denominado La construcción social del amor, microviolencia En los institutos Matilde Casanova y Torre de los Humanes Con esta formación se han dotado a los alumnos de las herramientas necesarias para la resolución de conflictos Y conseguir el conceso en la pareja También se les han explicado cómo identificar las posibles violencias de género en sus relaciones Este taller se ha desarrollado gracias a las asociaciones de mujeres del municipio Por cierto, que también se ha celebrado a cargo de Doña María Ángeles Sepúlveda La decimosegunda jornada formativa dirigida al personal sanitario que interviene en violencia de género en el ámbito local Dentro del programa Conoce tu provincia Más de 50 personas han visitado los municipios de Coria del Río y La Puebla Durante la jornada han pasado por lugares tan propios de la zona como el Museo de las Autonomías Allí han observado la exposición sobre el proceso que llevó al pueblo andaluz A conseguir la capacidad para administrarse mediante sus propios representantes, reglas e instituciones Para complementar este discurso, el grupo también recorrió las estancias de la Casa de Blas Infante Que vivió allí con su familia hasta su detención en el año 1931 Desde el ámbito del empleo, tan importante en la actualidad por la situación que atravesamos 61 personas han encontrado trabajo gracias al Plan de Urgencia Municipal puesto en marcha Por el Ayuntamiento de la Algaba Los beneficiarios de esta demanda han sido seleccionados mediante sorteo público Realizado el pasado mes de octubre Real que han accedido personas en situaciones de desempleo y con graves problemas socioeconómicos Las contrataciones son de un mes de duración Y se están realizando por orden de los números agraciados durante los meses de noviembre, diciembre y enero Cuéntanos, Isma ¿Estáis ya trabajando? Sí, empecemos el día 1 y la verdad que muy bien Entonces tú fuiste una de las afortunadas en el concurso Sí, sí ¿Y viste con claridad ese sorteo público? Pues la verdad que sí, con muchísima claridad y la verdad que tengo que decir que gracias a este partido se está viendo muchísima claridad en este ayuntamiento ¿Estás contenta? Sí, muy, muy, muy contenta ¿Y profesionalmente y económicamente qué te supone este mes de trabajo? Uf, pues la verdad es que gracias a este mes de trabajo, por lo menos algo en Navidad, vamos a poder, como aquel que dice, poder comer Vale, vale, pues nos alegramos mucho desde aquí que sirva esta ayuda Venga, gracias a ustedes Antes de pasar a otros temas, se informa que el 19 de enero se cierra definitivamente El cementerio de San Sebastián Por ello, está en curso el periodo para que las familias de los inhumados procedan a retirar los restos En la zona se construirá un nuevo parque urbano Con respecto al campo, son meses de producciones cítricas Una campaña de recolección que mueve muchísimo producto no solo en la Algaba, sino por toda la provincia de Sevilla En una reunión entre agricultores, guardia civil, policía local y representantes municipales Se ha consensuado un plan de vigilancia y prevención que garantiza medidas disuasorias para evitar los robos Ante los agricultores, el primer edilargabeño se ha comprometido en el aumento de la guardia y en el incremento de los controles en las carreteras También quiso agradecer el contar con la voluntad y el esfuerzo de los agentes Seguridad Vial en este caso es la campaña que la policía local comienza hoy sobre el control en el transporte escolar Una medida informativa que tiene como finalidad enseñar a los niños la importancia de abrocharse el cinturón Y permanecer sentados correctamente mientras están en el autobús A esta campaña se suman otras ya realizadas en las calles como ponte el cinturón y respeto del semáforo Durante la que los agentes locales han incitado a los conductores al uso del cinturón y al respeto de los semáforos La primera en la prevención de consecuencias de los accidentes de tráfico y la segunda en prevención de colisiones Hablando ahora de instalaciones, los dueños de los perros tienen nuevos espacios pipicán Donde poder trasladar a sus mascotas y contribuir a una algaba más limpia Estos nuevos servicios se encuentran en la barriada Purísima Concesión En Laraz, Amenara del Guadalquivir y Santa Teresa Próximamente también en el barrio Federico García Lorca Situados están también los nuevos parques saludables Donde las personas mayores pueden practicar ejercicios y mejorar su forma física Unos juegos muy recomendados por geriatras y fisioterapeutas Con el fin de mejorar brazos, piernas y otras partes del cuerpo de forma segura Se están realizando obras de mejora en las redes y suministros de Aljarafesa En los barrios de Santa Marta, Las Moreras y en el entorno de la Plaza Mosierra La empresa pública del agua está trabajando en la algaba para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio Nos detenemos ahora en la Liga Los Chichos, que va ganando a Dexto Ya son más de 20 equipos los que compiten en esta quinta edición Este domingo tendrá lugar el sorteo de Liga y de Copa No es así, Antonio Luis, lo tenemos aquí con nosotros a uno de los representantes de esta Liga Muy buenas, ¿qué pasa? Sí, mira, este domingo Hola Marta, este domingo tendremos... Vamos a tener un sorteo de la Liga, sí, y de la Copa Sí En el barrigote sobre las dos, digo, ya que ha finalizado por fin la fase de grupo que te estábamos jugando hasta ahora Y vamos a definir por fin las divisiones que tanto esperábamos Sí, porque además tengo entendido que estas Navidades jugaréis un trofeo, ¿verdad? Sí, estas Navidades tenemos un trofeo que ya es el tercer año que realizamos Y que este es uno de los grandes motivos por lo que hacemos la Liga a día de hoy Porque si bien hace dos años conseguimos un trofeo de ningún niño sin huete, que lo llamamos Y fuimos por todas las casas y después además nos vestimos de reyes magos para entregárselos ese día a dichos niños El pasado año conseguimos un equipo de material quirúrgico y necológico destinado a Malawi Y este año pues tenemos varios proyectos en mente, tenemos varias asociaciones de aquí del pueblo Que se han puesto en contacto con nosotros a pedir ayuda Y en ello estamos a ver si conseguimos ayuda a lo máximo posible Uno de ellos es de ayuda internacional, que al igual que el pasado año lo hicimos por mediación de Luciano, de aquí de Argada Y otros que tenemos que son a nivel local, a ver qué podemos conseguir entre unos y otros Muy buena Sion, además creo que cada vez hay más equipos formados por mujeres Sí, ese es otro punto que tenemos porque queremos ir agrandando la Liga en ese ámbito ya que es de mujeres No se había jugado nunca más en el pueblo Y ya el pasado año jugaron cuatro equipos de mujeres Jugaron en Navidades y jugaron en mayo cuando se clausura la Liga Y tenemos constancia de que hay dos más dispuestos a jugar Entonces nuestra intención también es hacer como una especie de mini Liga Para que, si no este año, para que viene, para que jueguen durante todo el año más o menos Una vez al mes, una cosa así, para que también tengan las mujeres su hueco para poder hacer su deporte Pues una buena iniciativa a la que animamos que seguís con este camino Muchas gracias por su colaboración Venga, venga Desde el deporte algabeño se destaca la nueva temporada en la piscina municipal cubierta Que llega cargada de actividades de carácter lúdico, competitivo y terapéutica Estas actividades van destinadas a poblaciones que heredad Dividiéndose por edades, desde bebés hasta mayores Al margen de lo que es la natación, la piscina es el epicentro de otras acciones Como la gimnasia acuática para adultos o las clases de preparación al parto El club deportivo Toro de los Guzmanes ya tiene en marcha la edición 2012-2013 de las escuelas deportivas Uno de los programas más longevos y de mayor éxito del área Este año se han incorporado escuelas de ballet, flamenco, baloncesto y campo Que se suman a las disciplinas tradicionales, ampliando el extenso abanico de la oferta deportiva local Las inscripciones se realizan en la oficina de la Delegación de Deportes Cerramos el bloque de noticias anunciando una novedad del carnaval algameño La creación de una aplicación para móviles Una app gratuita que permitirá llevar siempre la información relativa al carnaval 2013 Estés donde estés Con un solo clic podrá ver la base del concurso de chirigotas y comparsas Conocer las agrupaciones participantes y saber los actos que se celebran Tenemos con nosotros hoy a Juan José Cruz Vargas, presidente de la Asociación Carnavalera ¡Gracias! 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 Juan José Vargas, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, parece que el carnaval algameño, además de sumar diversión y entretenimiento Este año se sube al carro de las nuevas tecnologías A ver, qué remedio nos queda, si es que no hay otra ¿Qué nos puede adelantar de esta aplicación? Bueno, pues hace un mes aproximadamente un chirigotero de aquí de nuestro pueblo, Rafael García Pues se acercó por el ayuntamiento y nos ofreció a la delegación de fiestas y la comisión del carnaval Que si nos interesaba hacer esta aplicación La cual va a ser totalmente gratuita Sí Se la va a poder descargar todo el mundo Y ahí pues pondremos todas las novedades del carnaval, el programa de actos, las bases del concurso de chirigotas Más toda la información que vaya pasando diariamente En fin, todo lo que vaya pasando Vale, vale, ¿y a partir de cuándo podremos tener esta aplicación? Pues aproximadamente en unos 15-20 días ya podrá estar en marcha Perfecto, y ya entrando en el carnaval ¿Cómo será este carnaval más austero por esta situación en la que nos encontramos actualmente? Hombre, pues seguro, vamos, ya en las reuniones que hemos mantenido Vamos a intentar de hacer un carnaval, digamos, presentable, pero lo más austero posible Ya nos hemos reunido con las chirigotas, con agrupaciones Y bueno, se va a hacer un carnaval presentable, como te digo, pero bajando los gastos Los gastos, sabemos que la diversión no bajará aquí en Largaba No, eso por supuesto Pues muchísimas gracias, Juan José De paso, quería aprovechar para decir la fecha del carnaval de este año Perfecto, sí, claro, dínosla Del 2 al 9 de febrero Tomen nota Vale Vale, gracias, hasta luego Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil cohetes, mi amigo Lo que venga a mí por sí Si yo fuera Maradona Saldríamos de omisión Pa' gritarles a la FIFA Que yo soy... Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Mil cohetes, mi amigo Lo que venga a mí por sí Si yo fuera Maradona Saldríamos de omisión Pa' gritarles a la FIFA Que yo soy el gran ladrón La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba De noche y de día La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Tómbola Si yo fuera Maradona Viviría como él Porque el mundo es una bola Que se viva flor de piel Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Frente a cualquier porquería Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Y un partido que gana Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola 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 De noche y de día Tómbola De noche y de día Tómbola 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 Son las 12 y 54 Y hoy inauguramos El ciclo de entrevistas Con la presencia De un joven Algameño De 32 años Diplomado en trabajo social Y militante socialista Desde los 18 años Se considera una persona Entregada y comprometida Con los colectivos sociales Hablamos con Diego Manuel Agüera Piñero Alcalde de Algaba Y uno de los regidores Más jóvenes De la provincia de Sevilla Buenas tardes Alcalde Antes que nada Agradecerte Que estés hoy Con nosotros Aquí en directo Pues muy buenas tardes Marta Y agradecer El agradecimiento mutuo Porque haya sido yo El primero En participar En este primer programa De radio Que organizamos Conjuntamente El departamento De comunicación Y Amanecer Radio Y agradeceros Que haya sido yo El primero En estar aquí hoy Hablando para todos Los algabeños Y todas las algabeñas Porque Pienso que En estos momentos Difíciles Es ahora Cuando los representantes Públicos Son los que Se tienen que acercar A la ciudadanía Y estar más cercano A ellos Y escucharlos De tú a tú Para saber Cuáles son Los problemas Que tienen Y así poder Darles solución Más rápidamente Efectivamente Son muchos Los temas De los que Le queremos preguntar Empezamos Por una valoración General De las noticias De esta semana Huelga general Y desahucios Tema que afectan A miles de familias Entonces Quisiéramos saber Que usted ha apoyado La huelga general Efectivamente Además Se acaba de producir Un hecho Que Que nos acabamos De entrar aquí En el propio estudio De que ha habido Otro nuevo Desahucio Por lo tanto Otro nuevo suicidio De otra persona En esta ocasión En Córdoba Y ya es el tercero Mira Yo ayer Apoyé la huelga general Fundamentalmente Como ciudadano Marta Porque creo que No es justo Lo que está haciendo El gobierno Del Partido Popular Y creo que es insolidario Totalmente Lo que está haciendo El presidente Del gobierno Son derechos Fundamentales Que durante Muchísimos años Muchas personas Muchos más mayores Que tú y yo Han conquistado Y que hoy Un gobierno Que solo lleva Diez meses Les quiere quitar De un plumazo Y desgraciadamente Se está viendo En la calle Son medidas Injustas Medidas Que no benefician Para nada A la Creación de empleo Y mucho menos A la A la recuperación Económica Del país ¿Y cómo Apoyó Usted Esa causa Ese día ¿Qué dice usted? Pues efectivamente Me levanté Y me fui Con todos los Compañeros Y compañeras Que quisieron Acompañarnos Vecinos Y vecinas De la Argaba A la manifestación Convocada Por los sindicatos En Sevilla ¿Y en la Argaba? ¿Cómo transcurrió El 14N? Pues bien Decir que El ayuntamiento Cumplió Con su requisito Que era cumplir Con los servicios Mínimos Pactados Con los representantes Sindicales Y efectivamente Hay que lamentar Que hubo Algunos hechos Vandálicos Como Taponar Cerraduras De establecimientos Públicos Pintadas en O sea Perdón Establecimientos Privados De supermercados Pintadas en Edificios públicos Que en ningún caso Estoy ni estaré Nunca de acuerdo Porque igual Como los que hicimos Huelga Tenemos derecho A la huelga Los que no quisieron Hacer huelga También tenían derecho A no hacer huelga Efectivamente Y bueno Pasamos ahora Al tema de Los desahucios Como bien has dicho Ahora mismo Y en la tarde de ayer Se acordó Que en el Consejo De Ministros Un decreto Sobre los desahucios ¿Un paraguas Para las familias? Yo diría que no Y además Desgraciadamente Y lamentablemente Hoy vamos a tener Que volver a escuchar En todas las noticias De España Un nuevo suicidio Si ayer se aprobó Un decreto ley Por parte del gobierno Hoy Ni 24 horas después Demuestra Que esas medidas No son las correctas No es una solución Demasiados requisitos Que no atajan El problema de raíz Se han olvidado De todas y por todas De la clase media A esa clase media Que hoy está sufriendo Más que nunca Esa crisis Yo creo que hace falta Revisar De forma urgente La ley hipotecaria Falta ver el equilibrio Entre el deudor Y el poseedor Falta mucho 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 por hacer Es cierto que se ha intentado Hacer un avance En el tema De los desahucios Pero creo que Este parche Que ha hecho El gobierno de España Y que ha hecho El presidente del gobierno No soluciona El problema De miles de personas Que van a perder su casa Yo creo que No se trata De una cuestión De dos partidos políticos Yo creo que Deben de reunirse Todas las fuerzas políticas De este país Todas Sin echar ninguna atrás Y reunirse Con las asociaciones De afectados Reunirse en la calle Con las personas A esas personas Que le están quitando Sus casas Son los que tenemos Que escuchar Para que los representantes Políticos que están en Madrid Sin exclusión De ninguna fuerza política Se pongan de acuerdo De una vez Para que los desahucios No causen ningún Nuevo Suicidio En este país Ni que ninguna familia Pueda abandonar Ni tenga que abandonar Su casa Así que Animo A mis representantes Políticos en Madrid A mis compañeros Y compañeras Que representan Al Partido Socialista En Madrid Pues a que se reúnan Con asociaciones De vecinos Con asociaciones De desahuciados Con las mismas personas Que están desahuciadas Y que lleven Un decreto O que lleven Una propuesta Al Parlamento De España Para que pueda ser Debatido En el Congreso De los Diputados Pues como bien Has dicho A nivel nacional Si nos centramos Un poquito más En el ámbito local ¿Cómo ves al pueblo De la Algaba Actualmente? En estos días Bueno pues salvando Un poco la situación Económica por la que Estamos atravesando Todos los pueblos De España Tengo que decir Que la Algaba La veo un poco mejor Que hace varios años Creo que se están Redoblando esfuerzos Por parte de este Equipo de personas Hombres y mujeres Tanto políticos Como trabajadores Y trabajadoras Municipales Recordar que nos Encontramos en una Situación de crisis Mundial Aparte de una Situación económica Por la que atravesaba El ayuntamiento Muy mal Y por lo tanto Este equipo de gobierno Tiene que redoblar Esfuerzos Estos trabajadores Y trabajadoras Municipales Tienen que redoblar Esfuerzos Para poner a la Algaba De una vez En el sitio Que le corresponde Yo creo que Que le correspondía Desde hace mucho tiempo Porque un pueblo Que está a 5 kilómetros De Sevilla No debería de estar nunca Como ha estado la Algaba Y como bien dice Sabemos que son tiempos Difíciles de austeridad Pero al ciudadano Que va a verte Al ciudadano Que te pide ayuda ¿Qué le puedes decir? Fundamentalmente Oírlos Estamos en un momento Muy complicado Como ya he dicho Pero para cuando El ciudadano Necesite tener al alcalde El alcalde Tiene que estar cercano O tiene que tener Alguna persona Que lo escuche Porque si es cierto Que en estos momentos Los alcaldes Y las personas Que nos dedicamos A la administración pública Tenemos muy Muy difícil Poder atender Todas las peticiones Pero por lo menos Con escuchar a esos vecinos E intentar paliar Los problemas Más urgentes Y de carácter inmediato Que tenga esa familia Algabeña Yo creo que de momento Se le están dando Respuestas a todos Es cierto que son muchas Y es cierto que Las labores administrativas Pues a veces No es de hoy para mañana Pero si es cierto Que este ayuntamiento Está intentando De paliar Toda la situación urgente Como he dicho De todas las familias Algabeñas Que lo estén pasando Realmente mal Y hablando de carácter inmediato Estamos escuchando Hablar a menudo Del centro de salud De su ampliación ¿Conseguiremos Los algabeños Tener este centro De salud Con más servicios? Marta Tú sabes Que trabajas Cerca de mí Que desde que tomé posesión El pasado día 5 de junio Del 2011 No he tenido otra obsesión Que intentar ofrecerle A los algabeños La posibilidad de contar Con un centro de salud Acorde a la cantidad De habitantes Que tenemos en la actualidad Y acorde a los tiempos Que corren Simplemente le puedo avanzar Y me lo vaya a permitir Que las negociaciones continúan Yo ya he estado hablando Con la consejera de la presidencia Con la consejera de salud Con el presidente De la diputación Y espero Que en las próximas semanas Podrá anunciar aquí Si así me lo permitís Que el centro de salud Será una realidad En este municipio Y que en breve fecha Firmaremos el convenio Por el que la Junta de Andalucía Se hace cargo De su ampliación Esperemos que así sea Y hablamos De que estos planes Pueden generar Tanto este Del centro de salud Como otros Y el plan OLA Por supuesto Que eso sí que es inminente ¿Qué empleo Pueden generar Estos proyectos? Pues efectivamente Los algabeños Y las algabeñas No solo vamos a contar Con infraestructuras nuevas Sino que además Estas infraestructuras Estas obras Esta inversión pública Pues va a generar empleo Como ya se sabe La semana pasada Pues se aprobó Aquí en la algaba Por parte del delegado Del gobierno Y del delegado de educación La ampliación Del Vicente Alessandre Por la cuantía Por la cuantía de 1.700.000 euros Más 600.000 euros Que ha recibido Ya este ayuntamiento Para la construcción De una nueva guardería Municipal Y de un nuevo centro Bueno, un nuevo El centro de estudio 24 horas Que los jóvenes Tanto necesitan Añadirle esta Infraestructura nueva De la ampliación Del centro de salud Si somos capaces De conseguirlo Pues efectivamente Todas estas inversiones Públicas Generarán empleo Y generarán empleo Entre algabeños Y algabeñas Que el SAE O sea, el Servicio Andaluz de Empleo Considere como parados De larga duración Por lo tanto Estamos hablando De inversión De infraestructuras Y de empleo Unas buenas noticias Por supuesto Y bueno La verdad Que es una duda Que tengo de siempre La plaza de Abasto ¿Dará oportunidad A que los más jóvenes Aquellos que no le hemos conocido La antigua Veamos esta nueva? Mira Me vais a permitir Que aunque no esté Correctamente político O sea, no sea correctamente político Lo que vaya a decir Para mí La obra del nuevo ayuntamiento Y plaza de Abasto Es una auténtica vergüenza política Esa obra que empezó En el año 96 Y que a día de hoy En el año 2012 Casi comenzando O para comenzar el 2013 Esa obra no haya sido terminada Para mí eso es Una auténtica vergüenza Por lo tanto Puedo asegurar A usted Y a todos los que me están escuchando Que aunque yo sea Lo último que haga Como alcalde de este municipio Los algabeños y algabeñas Jóvenes No jóvenes Mayores Hayan conocido La antigua Lo hayan conocido Me comprometo a poder Terminar este edificio Antes de que termine Esta legislatura Pero fundamentalmente Por dos razones Muy fundamentales Una por dignidad política Porque con estos hechos En los que una obra Se lleva más de 15 años Para terminarse Es por lo que los ciudadanos Y ciudadanas No creen en los políticos Y como yo no quiero Que eso piensen Los ciudadanos De mí Y como todos No somos iguales Pues yo me comprometo Que en esta próxima legislatura Antes de que termine Esta legislatura El nuevo ayuntamiento Y el nuevo mercado Abasto Estará terminado Y fundamentalmente También Marta Porque va a ser Una fuente de empleo El mercado Abasto En los tiempos actuales Va a ser una fuente de empleo Para todos aquellos Algabeños y Algabeñas Emprendedores Que quieran montar Su propio negocio En el municipio de Algaba Además de ser también Una fuente importante De ingresos Para el propio ayuntamiento Por lo tanto Esa obra Decencia política Dignidad política Y aparte Generación de empleo Y generación de ingresos Para el ayuntamiento Hablando de Dignidad política Decencia política Es una pregunta Que me supongo Que se estarán Haciendo también Muchos de los oyentes Porque hemos podido ver En prensa Que ha sido imputado Entonces queremos saber Por qué Me encanta Que me hagas Esta pregunta Marta Porque En mi filosofía Como dijimos En las elecciones municipales De transparencia De cercanía Pues yo creo que Ahora es el momento De que se me dé la oportunidad De explicarme En qué consiste Esa imputación Mira Yo llevo en el alcalde De alcalde Desde el 5 de junio De 2011 Y esto es una denuncia Que presenta Un empresario Algabeño Contra Su socio Con el que ganaba dinero Contra El técnico municipal Y contra mí De una promoción De vivienda Del año 2006 Conocidas como El manjar Entonces la historia Esa es la siguiente Es un poco enredosa Pero me voy a permitir Que os la explique Allí cuando se está haciendo El proyecto de urbanización Pues resulta que Una de las calles Que estaban ejecutando No se puede ejecutar Porque no está Dentro del plan parcial Entonces cuando Yo tomo posesión Como delegado de urbanismo En el año 2009 Me viene el técnico municipal A decirme Que esa obra Es ilegal Y que hay que paralizarla Efectivamente Se paraliza la obra Porque así lo dicen Los informes técnicos Y se paraliza la obra Uno de los socios No el denunciante Sino el denunciado Se va al juzgado Y dice que esta obra La quieren consolidar Porque es un peligro Para los ciudadanos Que se quede a la mitad Efectivamente El juzgado De instrucción O sea El juzgado Del contexto administrativo Da autorización Al ayuntamiento Para que autorice La conciliación De esas obras Entonces con los informes Técnicos pertinentes De lo que dice el juzgado Se le autoriza A consolidar la obra Una vez que está Consolidada la obra Como entre medio De todas esas cosas Se aprueba El plan general De ordenación urbana Es decir El PGOU De la algaba Donde ya recogía Esa calle Como legal Cosa que se aprobó En julio del 2009 Pues el denunciado Le pide al ayuntamiento Legalizar esa obra Entonces Como ya estaba dentro Del plan general Pues se legaliza Según los informes pertinentes Y se mete dentro Del plan parcial Y se lleva a cabo la obra Y se lleva a cabo la obra Cosa Que al otro empresario Socio de este Pues parece que no le gusta Porque le pide unas parcelas Le pide unos terrenos Le pide yo no sé qué Historia entre cosas privadas Y con un revinche Y denuncia todo Cristo viviente Cuando entre otras cosas Yo ni firmaba Ni dejaba de firmar nada Por aquella fecha Por lo tanto Quiero decir Que he estado Que he ido El pasado mes de septiembre A declarar a los juzgados Que la jueza La primera pregunta Y la única que me hizo fue La primera y la única pregunta Que me hizo fue Que si yo Cuando tomé yo posesión De alcalde Y cuando le dije que fue El 5 de junio del 2011 Pues me dio muchísimas gracias Y hasta luego Por lo tanto Esta denuncia No tiene fundamento ninguno Y lo que puedo tener claro Y lo que tienen que tener claro Es todos los oyentes De la algaba Y de alrededor De su provincia Que es tanto el amor Y tanto el cariño Que lo tengo a mi pueblo Que jamás Jamás De lo jamás Se le haré daño Por cosas como han hecho Otros alcaldes En este municipio Me gusta de ello En fin Ahora que empieza El nuevo año Esperemos que todo esto Se aclare Y que los proyectos anunciados Se vayan haciendo realidad Si nos permites Antes de marcharse Tenemos llamada de oyente Sí, hola Buenas tardes Dionisia Nos saluda la vecina De la localidad Gracias Mira Soy una trabajadora De una empresa pública Sí Y el gobierno central Me ha retirado Mi paga esto de Navidad ¿Qué habéis hecho Los políticos de mi pueblo Con ella? ¿La tenéis O habéis renunciado a ella? Pues ahora mismo Le van a contestar Bueno Dionisia Pues muy buenas tardes Hola, buenas tardes Me alegra que me haga usted Esa pregunta Y en primer lugar Tengo que decirle Que tanto yo como alcalde Como todo el equipo de gobierno Está radicalmente en contra De estas medidas injustas Que una vez más El gobierno del PP Está llevando a cabo En este país Efectivamente Se le ha quitado la paga A los empleados públicos Pero la sorpresa mayor Es que el gobierno No le quita la paga A los políticos Eso es Una cosa que yo Nunca he entendido Ni nunca entenderé Por lo tanto Este equipo de gobierno O sea Tus representantes políticos Dionisia Sí Por una obligación moral Que no legal Hemos renunciado A nuestra paga extra En el pasado El pasado mes de septiembre En el Pleno Ordinario Paga extra Que intentaremos Que reinvierta En ayuda A las familias Más necesitadas Y a los servicios sociales Y a los servicios sociales Municipales Bueno Yo lamento Lamento de verdad Que se haya hecho Que el gobierno central Haya tomado estas medidas Pero yo consideraba Que los políticos También tendrían que haber Estado incluidos Y si no están incluidos Pues para eso Estamos políticos honrados Que sabemos Que la situación No es la más idónea Y nos solidarizamos Con los trabajadores Municipales Y con todos los empleados Públicos Bueno Estoy enterada Eso te lo debemos Gracias A bisabuelo del Bambi Efectivamente Eso es una pregunta Que está en el aire ¿Vale? Muchísimas gracias De nada A ti Adiós Hasta luego Pues durante Todas las semanas Podréis preguntaros Aquello que más os interese O bien a través De llamadas telefónicas O a través del correo Que hemos creado Para este programa Que es La Algaba Radio Con las dos aes Todo en minúscula Y seguido ArrobaYahoo.es Nos puedes preguntar De aquello que te interese Tema social Político Que está pasando En el municipio Si quieres Información De alguna Otra cosa En este día Hemos elegido Al alcalde Por ser la representatividad Máxima del municipio Y le agradecemos Sinceramente Que se haya Entregado Al cien por cien Con esta causa Y además Que reciba Todas las llamadas De teléfono Que le hemos propuesto Así Estamos intentando Ahora mismo Que está conectado Otro oyente Con nosotros Para ver Qué más le quiere preguntar Al alcalde De la Algaba Bueno Alcalde Ahora que se acerca También La Navidad Nos hemos enterado Que este año El cartero real Por ejemplo Pues tendrá Una causa Solidaria Efectivamente Este año Este año No Gracias por ver el video. 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 Una bonita iniciativa. Bueno, pues parece que tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Sí, con Diego. Vale. ¿Y qué es lo que quieres preguntar, Diego? Mira, quería preguntar, Cárden, referente a los premios taurinos que se iban a entregar, quería saber si tenía alguna fecha prevista, porque los iba a entregar Miguel Ángel Pereira. Y quería saber si está previsto entregarlo en alguna fecha. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, Tocayo. Buenas tardes. Y nada, pues agradecerte que hayas entrado aquí en directo y decirte que efectivamente estamos esperando que el maestro, que el diestro Miguel Ángel Pereira, pues la temporada le permita entregar los premios. Bueno, parece ser que va a poder ser la segunda quincena del mes de enero, durante el mes de enero. Esperemos que podamos contar con este matador de toro aquí, porque ya sabes que fue el padrino de nuestros festejos taurinos y además hizo una donación importante con un traje de luces, el capote y la muleta. Por lo tanto, no queríamos entregar esos premios sin que él estuviera aquí presente. Vamos tarde, pero bueno, también hay que entender que la temporada del mundo del toro acaba de finalizar y también necesitará a este hombre unos días de descanso y esperemos que durante el mes de enero podamos contar con él aquí en la entrega de los trofés. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego. Hasta luego. Bueno, alcalde, ya que nos viene a la mente la fiesta de los toros, que la verdad que ha sido recientemente en este mes de septiembre, ¿cómo ha sido la fiesta? ¿En qué se han reducido gastos? Pues mira, en principio, sabéis que una de las medidas más poco popular que se tomó el equipo de gobierno en septiembre fue la suspensión de las vacas por las calles. En aquel momento nadie lo entendía o muy poca gente lo entendía y ahora se ha demostrado que el ahorro de ese dinero que era la suerte de vacas por las calles pues se ha podido contratar a 61 personas durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Una subvención que viene de la Diputación de Sevilla pero que estaba cofinanciada por el Ayuntamiento de Largaba y que teníamos que decidir si aceptábamos la subvención o echábamos vacas por las calles. Yo creo que hemos tenido una feria digna, una feria austera, pero además una feria donde ha brillado, o sea, no ha habido ningún solo incidente que es también de agradecer entre todos los jóvenes y las jóvenes del municipio. Una feria que Largaba tiene que mantener a pesar de la situación, austera, si hay que hacerla más austera se hará, si hay que doblar el esfuerzo se harán, pero una feria donde los ciudadanos y ciudadanas también se merecen, porque así lo hacen, pagando sus impuestos, de disfrutar de unos días en compañía de sus seres queridos y de sus amigos. Vale, pues muchas gracias porque tenemos otra llamada, si no me equivoco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Sira. Pues, Sira, aprovecha que tienes aquí al alcalde y pregúntale lo que te apetezca. Gracias. Mire, yo quería preguntar sobre formación. Bueno, pues buenas tardes, Sira. Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar agradecerte que hayas entrado aquí en directo y que además la preocupación de una joven sea la formación. Tengo que decirte que ya en la campaña electoral este equipo de gobierno se comprometió con los jóvenes a que si nos apoyabais, pues no os defraudaríamos. Y creo que estamos en el momento actual, creo que son muchos los jóvenes y muchas de las jóvenes que están pudiendo disfrutar de políticas que nunca jamás se han hecho en este municipio, con el delegado de juventud, con David Rodríguez, que está en el día a día con todos los jóvenes de la Algaba. Pero el tema que nos atrae, que es la formación, decirte que son muchos los cursos de formación que se están desarrollando en el municipio, desde el proempleo, donde hay una serie de jóvenes, hombres y mujeres, que están formándose para la atención a la discapacidad y atención a las personas dependientes. Estamos pendientes también de que la Junta de Andalucía nos ingrese el dinero para poder poner en marcha el curso de cajero, para que los jóvenes y las jóvenes podáis disfrutar de ese curso y podáis después tener oportunidad de entrar a trabajar en alguna superficie que cree empleo. Queremos poner también en marcha, que ya también está aprobada la escuela-taller, donde se formarán 20 alumnos en dos cursos, uno de promoción turística y otro de mantenimiento de páginas web. Y queremos poner en marcha todos los cursos que nos sea posible. Sabes que aquí tenemos un problema de espacio que también se va a resolver ya, porque espero que la próxima semana se pueda licitar ya la obra de terminación del centro de formación que está junto al centro de servicios sociales. Y ese centro nos permitirá traer cursos y formación a este pueblo que nunca jamás han venido por falta de espacio. Además de todo esto, CIRA se pretende de construir la sala de estudio 24 horas para que no tengáis que iros fuera de la ALGABA a estudiar. Queremos terminar el centro de formación, como te he dicho, y aparte pues el centro de adultos para todos aquellos jóvenes que se salieron del colegio en su momento buscando un empleo y que ahora la situación está complicada. Pues se ha puesto en marcha un servicio financiado 100% por el Ayuntamiento de la ALGABA para que todos los jóvenes que queráis sacaros el título de la ESO o el título del lado medio podráis hacerlo sin tener que salir de vuestro pueblo. En definitiva, decirte que en estos momentos donde conseguir un empleo es muy difícil, pues este equipo de gobierno está intentando de poner toda la carne en el asador para que los jóvenes podáis disfrutar de una formación para que cuando salgamos de esta crisis, que no tengo duda que saldremos, los jóvenes algabeños estén en la mejor situación para poder encontrar un empleo estable y de calidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Cree usted que se podría encaminar alguno de esos cursos que se van a intentar fomentar aquí en la ALGABA hacia el idioma? Porque, por ejemplo, en las universidades ahora te piden el B1 y te tienes que apuntar obligatoriamente al Instituto de Idiomas o a la Escuela de Idiomas. Entonces, sale muy caro, la verdad. Pues mira, en este momento me lo apunto y te prometo que lo hablaré con la delegada de Desarrollo Local y incluso con el Consejo de Juventud para que si en la Junta de Andalucía hay algún tipo de curso de estos que puedan venir de cursos de formación, este ayuntamiento lo solicitará para el próximo curso y para que no os cueste dinero. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Siria. Pues muchísimas gracias, alcalde, por habernos acompañado en el día de hoy y en un segundo regresamos con la Agenda Cultural. La de la puerta abierta por tierra y mares, la de los puseros y la de los putas, la del Guadalquivis y sí, la de los carnavales, la que de gitanas se visten a abrir. La de José y su venta, la de los pobres blancos, la que con sus dialectos cambian los diccionarios, la de Masao y la Arca, Albert y su poesía, la de la blanca y verde, así es Andalucía. Antes de entrar en la Agenda Cultural de este fin de semana, pues nos queremos despedir del alcalde, de la de Gabán. Bueno, pues nada, deciros que muchísimas gracias, que me es un orgullo poder contar con un programa municipal de noticias del municipio, donde participarán, me imagino, que todas las asociaciones y todos los colectivos que quieran participar. Y nada, pues es un orgullo y un placer haber estado con vosotros en este primer programa y desearle a todos los algabeños y algabeñas que tengan un poco de paciencia, que con unión y trabajando como se está trabajando, creo que al final todo tendrá su recompensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Proyección de la obra de Don Joaquín Mariano Bravo Cruz, continuación de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Un poco antes, a las cinco, el Club de Lectura se reunirá en la biblioteca para debatir sobre el libro Nuestro Corazón. Este domingo, el fútbol está de fiesta. El Club Atlético Algabeño celebra el Día del Niño. Los más pequeños pasarán una mañana de fútbol y juegos en el Estadio Pedro Bazán, de forma totalmente gratuita. Para los padres, las entradas tienen precio especial, tres euros para los hombres y un euro para las mujeres. No suponiendo ningún coste para aquellos que presenten el carnet de abonados. Recuerda, a las once y media, partido Atlético Algabeño, Alcalá del Río. El lunes 19 tienes una cita con el clásico de Chespit, Romeo y Julieta, a cargo de la compañía Viento Sur Teatro. No lo olvides, el lunes a las seis de la tarde, en la Casa de la Cultura. Y hasta aquí, el primer programa Ventana Pública. Ya sabes, cada viernes, a partir de las dos y media, nos podrás escuchar. Durante la semana, puedes preguntarnos aquello que te preocupe a través del correo electrónico y el viernes te contestaremos en directo. ¡Buen fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!